¿Qué es la reacción química? Nos piden, la reacción será viento térmica o exotérmica. Bien, vamos a analizar lo que nos están indicando. Nos indican que tenemos una reacción química R para dar P. En este sentido, de R hacia P, tenemos una energía de activación de 60 kJ partido muerto. Y en el sentido contrario de P para dar R, tenemos una energía de activación distinta. Las reacciones en un sentido y en el sentido contrario no tienen la misma energía de activación. Veremos también por qué en el diagrama. Esta reacción P para dar R le vamos a llamar la energía de activación E subac prima para indicar que es la reacción inversa. Y tiene un valor de 30 kJ partido muerto. Lo que vemos es que la energía de la reacción directa, E subac, es mayor que la energía de la reacción inversa. Viendo este dato, lo que haremos será dibujar el diagrama de una reacción endotérmica, el diagrama de una reacción exotérmica y ver cuál de los dos encaja con este hecho de aquí. Vamos a ver una reacción exotérmica. Cuando tenemos una reacción exotérmica, los reactivos tienen mayor energía que los productos. Tendremos esta montaña del transcurso de la reacción. En este eje lo que tenemos es la energía. Y aquí tenemos simplemente el transcurso de la reacción. La reacción se va sucediendo. Entonces, esta es la reacción exotérmica. ¿Y qué ocurre en una reacción exotérmica con la energía de activación? Pues tenemos lo siguiente. Este valor de aquí, desde los reactivos hacia el estado de transición, es la energía de activación de la reacción directa de R para dar P. ¿De acuerdo? Mientras que, cuando consideramos la reacción inversa, los reactivos pasan a ser P. Y la diferencia con el estado de transición con la cima de la montaña es su energía de activación. Por lo tanto, la energía de activación va desde la cima de la montaña hasta la energía de los nuevos reactivos. Esta sería la energía de activación de la reacción inversa. Como vemos, en una reacción exotérmica, la energía de activación E' es mayor que la de la reacción directa E'. Esto es lo contrario de lo que hemos deducido y denunciado, y por tanto, podríamos decir que la reacción es endotérmica. La reacción es endotérmica. Para comprobar y asegurarnos que efectivamente es endotérmica, vamos a hacer también su diagrama. Cuando tenemos una reacción endotérmica, los reactivos son menos energéticos que los productos. Vamos a tener así la cima, que tendríamos aquí la energía de activación de la reacción directa de reactivos a productos, E'. Y aquí, la diferencia entre los productos y la cima, que es el estado de transición, es E'. Como vemos, E' es este trocito de aquí, es más pequeño que E'. Efectivamente, en una reacción endotérmica, se cumple E' que E' es mayor que E' es un P' que E' es efectivamente lo que tenemos en el enunciado. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo, y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web www.imitube.com, donde vais a encontrar todos los contenidos ordenados por temas, y muchas curiosidades relacionadas con el mundo de la química. Gracias por ver este vídeo.